Moje murciano con caballa en conserva Necesitamos tomates enteros en conserva Cebolleta fresca, huevos duros Unas aceitunas negras sin hueso Ajo, pimentón dulce, sal Aceite de oliva y un toque de vinagre Y unos filetes de caballa en conserva que sean de buena calidad El tomate tenemos que trocearlo, le hemos quitado parte del agua En trozos regulares que no sean muy pequeños Ahora ya podemos ponerle la cebolleta picada en juliana Las aceitunas negras Y vamos a aderezar con la sal El aceite de oliva y un toque de vinagre Terminamos ya con el huevo duro por encima Y vamos con nuestros filetes de caballa Hay que tener cuidado al sacarla para que no se nos rompan los lomos Fijaos que lomo de caballa Estupendo Ahora freímos un ajo picado Y añadimos el pimentón fuera del fuego Con esto le vamos a dar un toque personal al moje y a nuestra caballa Ya lo tenemos listo Hay que tomarlo bien fresquito ¡A comer!